pues muy buenas chicos hoy vamos a intentar romper el meta jugando una compo que no está en él que es super swing espero que os guste mucho vamos a ver qué tal que ha salido un duplicador afraudeada vaya afraudeada cabrón el tft mobile es igual de bueno que el de pc es exactamente el mismo sí es exactamente el mismo la jgf ya te he visto que estás aquí también vamos a reventar este lobby tío si me juego un freestyle que opináis chicos viviendo esta salida me apetece freestyler con un puto guarro como un puto cochino mira qué pareja de épicas cabrón o sea de épicas de coste estrés perdón ya venís como el imbécil este en algún momento la partida me dice algo o me pinguea o algo lleva así no sé qué le pasa que le debo caer mal lleva tocándome la polla como 10 partidas seguidas tío y el desgraciado estoy por aquí que me han cerrado la biblioteca pasa roky tío cómo van esos estudios dalmagner tío buen día y sin puntuar jugar otra aceptar que son solo rachas y que no pasa nada papá 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 vamos chicos madre mía tú lo que juegan los niños lo que juegan los niños como le metí a este duplicador y si lo duplicó y me la pela full freestyle venga se acabó el meta esta partida chicos nos olvidamos de planes y de metas mesa fuerte tempo mi estilo de juego favorito y full freestyle así soy yo es mejor dejar solo el wall de front no ahora mismo da igual lo que haga voy a ganar todo olé wukong y shindra oye que jugón este está inventando bien a ver si me dejan la resistencia mágica hay dos voy a dejar el jgf el wukong una histórico e como nos compenetramos los españoles vamos porque ping mejora Claro Voy a jugar flexible, si voy a jugar freestyle Nermans, esta partida me apetece La necesito, necesito, aunque no gane Sé que no voy a ganar, pero da igual, mentalmente Lo necesito, ¿sabes? O sea, mi cabeza me pide Ahora mismo jugar flex Estas son las combos que molan Claro, este es el estilo de juego que mola, full tempo Mesas fuertes y revientas a todo el lobby Porque están todos forzando combos de mierda Y claro, ¿qué te encuentras? Forzador que no agitea Forzador que tiene al 1 y al 1 Les partes la cara a todos Lo que pasa es que llega el final de la partida Y el que agitea la combo fuerte te gana Da igual que estés al 10 con 4 legendarios al 2 En plan, da igual, te ganan igual Te sale un Wukong al 3 con 4 preservadores Y viene optimizado y te gana igual Es por eso que no se puede hacer este estilo de juego Pero si no Claro, yo estaría jugando freestyle Si te llevo 160 partidas en el live y 200 en el PBE ¿Sabes? En plan, yo soy de las personas que mejor conoce Las mesas fuertes del juego Final de partida es forzar Oye, 5 swings, not bad Hay dos días en la vida Una ronda de chileo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este está forzando su mierda No tiene nada Este está forzando su mierda No tiene nada Este está forzando su cogmo No tiene nada Este está forzando su mierda No tiene nada Este está forzando su mierda No tiene nada ¿Veis? Este está forzando su mierda Y más o menos algo agiteado Y este está forzando su mierda Y más o menos algo agiteado Los que más o menos algo agiteado Están arriba Pero todos están forzando el meta Como es normal, ¿sabes? No digo que esté mal, ¿eh? Y yo soy el típico que sale el Wukong Y me he hecho 30 Wukong seguidos Pero que simplemente es Si tienes una mesa fuerte Por ejemplo, yo esta partida sé que no es top 1 Mirad como voy, pero yo sé que no es top 1 Porque no puedo aspirar a una compo de top 1 Y alguno de estos va a hitear todo Pero ahora mismo me aseguro el top 2, top 3, top 4 Porque tengo una proyección que es una locura Pero todos forzando Pero es que es normal Es normal O sea, es de entre la salida que te dan Que se acerca más algo meta, ¿sabes? Yo puedo coger esto y hacerme un fast 10 ahora mismo Esto es muy bueno, ¿eh? Esto me pone a volar Quiero esto Quiero esto Quiero esto Me cojo esto porque estoy jugando tempo, ¿vale? Y no quiero gridiar un fast 10 Pero el otro aumento era de fast 10 O sea, el otro aumento lo hubiera cogido En inicio de parche Porque en inicio de parche Sé que no me van a meter la fraudeada, ¿sabes? Te vas a pegar la forzada con el aumento, a ver Claro que sí Es que es lo que hay que hacer Y probablemente ganes la partida Probablemente ganes la partida Es con lo que hay que jugar a este juego ¿Ves? O sea, mirad la diferencia de mesas Que no puede ni competir Pero que quito el Swain Y le gano igual, ¿sabes? Claro, ese Swain impone ahora mismo Pero que tenemos aquí dos más, ¿eh? Proyección de Swain al 3 Esta gente que fuerza A ver, es lo que hay que hacer, chicos Es lo que hay que hacer Vamos a ver A ver, espada no Espada no me dejéis, por favor Que me corto la polla Hostia, tío Pues nada, que coger el que quiera El JGF, me quedo ya la otra espada Y ya está Oye, la vamos a valorar Yo qué componente lo quiero Lágrima God, cabrón, resolvemos Vale Seguimos ahorrando A mí personalmente no me gustan nada Los metas de forzar como animales Todos los metas son de forzar Lo que pasa es que el meta Tarda en definirse En plan Un patch es cada dos semanas Los primeros días La gente no sabe lo que está fuerte Entonces puedes jugar flexible Y vas a tener las mismas opciones De puntuar Pero llega un momento En el patch Donde ya la gente sabe Lo que realmente funciona muy bien Y entonces fuerzan eso Pero no es que haya un meta De forzar y otro no Es que todos los metas Se acaba forzando Porque Se descubre el meta Vamos, básicamente ¿Sabes? Fuf Antes había metas En los que las combos Eran mucho más abiertas No Eso no existe O sea A lo mejor ha pasado eso Dos momentos En la historia del TFT Y a lo mejor ha durado Una semana más En poderse jugar flexible Pero eso como tal No existe O sea Siempre que se descubre el meta Por naturalidad La mayoría de la gente Lo acaba jugando ¿Sabes? Extraño El Team Jordel Uf Hay que hacer cosas guays Séptimo Swain Natural Vamos al 7 Imaginaos que son Wukongs En vez de Swains ¿Sabes? Bueno Con estos ítems Prefiero Swain También te lo digo Joder con las espadas Tío, de verdad Otro Swain Let's go Siempre he querido Lo que siempre he querido Lo que siempre he querido ¿Ves? Otro forzador De la compa de Fiora Y tal No ha agiteado nada Tiene Fiora Algo en el 1 Le pasamos todo a la mesa Si es que tío No hay nada como jugar freestyle Tío Hija y rolear Como un puto guarro No hay nada como jugar freestyle Hija y rolear Como un putísimo cerdo ¡Oh güey o! ¡Oh güey o! ¡Oh güey o! ¡Oh cogecha! ¡Oh güey o! A mi los frosts me parecen las sinergias más divertidas A mi me parece una pasada de sinergia El problema es que ahora Me va a tocar un Wukong al 2 que me va a pasar toda la mesa En algún momento va a ocurrir Y ya se ha acabado la partida Para mi, o sea empiezo a decaer Entonces esto va super high roll De start como me ha pasado a mi Y flexeas y vas a mesa fuerte O te comas un top 6 Como mucho Entra bastante, bastante bien Este preservativo lo quiero meter por alguien Por el Warwick Después de esta ronda quiero decir A ver, aquí hay un Nasus al 2 Que ya son cositas A ver, yo creo que tengo suficientes fichas Como para pegar una paliza Todos con su cinturita en backlane ¿Qué rinde más que les pongas Siento en el tanque de blitz o en 1? Hombre, pues en igualdad de condiciones en 1 Vale, vamos a esperar Ves aquí por ejemplo Ya nos encontramos con una Syndra al 3 ¿Sabes? Todavía no tiene el Morde al 3 Con lo cual todavía a lo mejor Podemos hacer algo Pero ni siquiera, ¿sabes? Ya Mira que llevamos Una compo infinita, ¿sabes? Bof Si te digo que te quiero Vale, pues nada Esperamos así ¿No tiene más atención Hacer una serie de Double Up con Iwana? No, la verdad es que no Estoy full O sea, no digo que sea mala Double Up, está muy guay Pero es que yo estoy muy adicto Al solo Q, el ladder ¿Sabes? Ahora mismo lo que me apetece Es esto Esto con Swain al 3 ganábamos Sin Swain al 3 Nos pega un pinchazo, ¿no? Está bien En algún momento había que perder, ¿no? Si no hiteábamos Yo necesito mi puto Swain ¿Hay alguien grifeándome el Swain? No, ¿verdad? No están tan locos, ¿no? Este tío tiene dos dianas En el banquillo Y un Swain Oye, tío No me lo puedo creer Qué feo de tu parte Qué feo por tu parte Bueno, pues la suerte que hemos tenido Se está empezando a ir La suerte que hemos tenido Se está empezando a ir Mira, Wukong al 3 ¿Podré contra el meta? Mira que va low roll, ¿eh? Pero tiene Wukong al 3 Y ya está Y ya está Me pasa toda la mesa Y yo a este tío no le gano ya En toda la partida Aunque hiteé todo al 3 yo No le gano Me pasa todo a la mesa Tiene en backlink Lo más que tiene Es un coste 2 al 2 ¿Vale? Pero es lo que hay Es el meta Vale Pero bueno, igual Por diferencial de vida Puntuaremos fuerte ¿No, chicos? A este Morgana 2 Doble radiante Wow Esa Morganita, ¿eh? Chicos Diferencial de vida, ¿eh? La verdad es que Nos hemos hecho Una high roleada, chicos Bastante atípica No nos vamos a engañar Las cosas como son Aquí no venimos a engañar a nadie No penséis que está compuesta rota Por favor A ver si os vais a poner a jugar esto Y luego me decís ¡Oh, Manute! Es que he bajado a otras divisiones Tío Cambia los ítems de Zilean a Huel Justo, mira Te voy a dejar que me hagas backseat, Sergio Y te voy a hacer caso En todo lo que me digas Es justo lo que estaba pensando No puedo ganarle Lo siento Lo siento Vale, vale El francés se va a octavo Me gusta Hostia, que me dejen ese emblema de escarcha Por favor Que me dejen ese emblema de escarcha Que es mi top 1 Que me dejen ese emblemita Por favor Lo volverán a hacer cada día Mira quién me lo ha grifeado Mirad quién me lo ha grifeado No le voy a decir nada Pero Me lo ha grifeado este pavo Que está jugando brujerías El que os he dicho Que me pinguea Me toxique a todas las partidas A putísima rata Me lo ha grifeado A ver si no le tiramos Bueno, yo creo que nos pega una paliza Eh, chicos Honestamente Ahí tengo la garra radiante Que está muy bien Pero es que no tengo daño Comparado con el suyo A ver qué pasa Le gano Hostia, le gano, tío Lo siento, JGF 5, bueno O sea, 6 Si hay 2, 6, perdón ¿Soy yo o ahora es más fácil sacar fichas al 3? Es más fácil Hay más fichas en el pool Esa fiora ¿Por qué está pegándole a mi backlane? ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué momento esa fiora Me ha destrozado A todos mis campeones de la backlane? ¿Cómo ha entrado esa fiora En mi backlane? Madre mía, tío Yo no puedo más Qué bonito que te va Vale, top 3 Vale, después este dragón quiero subir Y buscamos opciones, ¿vale? Metemos preservadores Y si tenemos los 7 escarchas Metemos 7 escarchas Crearé algo precioso en tu amor Depende Bueno, el meta, ¿no? Supongo A ver si le puedo tirar, tío Es que esa fiora, tío No sé Hace una magia Que me parece imposible, ¿sabes? No me gana, tío Es de coña esto, ¿eh? Me voy a quedar top 3 Top 3 empezando a jugar en 80 de vida, ¿eh? Madre mía, tío Pues GG Top 3 Con suerte top 2 Pero vamos, top 3 Me gustaría un top 2, la verdad Porque cada 10 puntos aquí Cuesta rascarlos Que no veas, tío Pero fíjate Como me volatilizan, tío Al swing, al 3, tío Vale Es top 2 De puta madre Es muy difícil hacer top 1 Con combos que no son meta Porque decaes como un hijo de puta Pues nada, chicos Ya habéis visto No se puede vencer al meta Seguimos subiendo Ya estamos en el rank 500 de Europa Ahora vamos a por el máster ¡Suscríbete al canal!